Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en Conron, que es un municipio, una ciudad del estado de Texas en los Estados Unidos. Nos encontramos por acá un colombiano, echado para adelante, que se dedicó al negocio de los caballos criollos colombianos de paso fino. Un muchacho que toda la vida estuvo vinculado al caballo en Colombia y tuvo la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos y con el gran sueño de montar su propio rancho, montó Golden Ranch. Criadero de caballos criollos colombianos en el estado de Texas, muy lejos del centro natural del caballo criollo colombiano, que es Miami y también es Ocala. Se vino por acá, donde los caballos que gustan son los grandotes, los cuartos de milla, los zapaluzas, los caballos de tiro, y ha hecho patria representando muy bien a nuestra gente, pero en tierra ajena. Buenos días señores. Buenos días, estamos en estos momentos en Golden Ranch Paso Fino. Bienvenido a Texas. Estamos en un proyecto que comenzamos hace años y con algo muy interesante. Somos entrenadores y en estos momentos estamos en un proyecto de criar caballos de paso con muy buenos resultados. Emigramos desde Colombia desde el 99, terminándose el 99. Llegamos a la ciudad de Miami. En Miami, Florida estuvimos por cinco años compitiendo caballos y con muy buenos resultados en pista. Pero siempre en mente poder tener un criadero con caballos representativos y en eso se almacenó bastante información de diferentes personas en aquel momento importantes y de mucha experiencia. Y se adquirió también conocimiento en comercialización y crianza durante unos cuantos años. En el año 2005, se tomó la decisión con las personas que yo trabajaba, se tomó la decisión de experimentar otros estados y se tomó la decisión de viajar a Texas. Decisión que creo que fue la mejor porque llegamos a un estado donde realmente la cantidad de animales de paso fino, la cantidad de caballos de paso fino era mínima. Habían muy pocos criaderos, para no decir ninguno. Y se interesó por la forma que fue recibido el caballo de paso en Texas, en la gente texana. Muy bien recibido, se veía muy buena vibra. Y se comenzó a trabajar preparando ciertos caballos para competir en el área y también en el mundo de la reproducción. En el mundo de la reproducción, se adquirió bastante información por medio de veterinarios nacionales e internacionales, incluyendo al señor Marcelo Almeida, un veterinario ecuatoriano, que con él se aprendió mucho sobre genética y sobre el tema de la reproducción, ya que él tenía bastantes conexiones en la Universidad Yenem y en Alemania también. Entonces, se adquirió bastante información con producto probado, digámoslo así, crías nacidas, crías probadas en la silla, cruces con buenas, con buen futuro, cruces con muy mal futuro, cruces que realmente nos enseñó mucho para seguir experimentando y para seguir mejorando así lo que es la crianza. Porque criar caballos es fácil, crear caballos buenos, crear caballos con excelentes resultados, es fácil cuando ya tú tienes la información, cuando ya tú tienes la experiencia, cuando ya tú tienes la esencia en sus manos, el conocimiento, más que todo, es fácil. Entonces, por toda esa información almacenada que de todos estos años teníamos, se llegó el momento de independizarme en el año 2014 y ahí puse a prueba todo el conocimiento adquirido, todas las experiencias vividas y por eso es que hoy por hoy vemos con muy buenos resultados en el criadero Golden Ranch, los resultados son impresionantes, son muy sobresalientes, ya que hemos adquirido muy buenos premios en competencia, los resultados en venta y en lo que se viene es algo bastante interesante porque cada día y todos los días se aprende, se aprende del mundo del caballo, se aprende de los caballos, se aprende de los comportamientos del mismo, nos hace enriquecer de conocimiento y poniéndolo a prueba nos muestra que tenemos mucho para crecer y hay facilidades para crecer y hay demasiadas cosas para hacer en el mundo del caballo, cosas maravillosas. Cada día nos damos cuenta del regalo que nos da el caballo de paso en sus cualidades, en su calidad, en su expresión, en su naturalidad, nos regala maravillas, nos regala demasiadas cosas para hacernos más fácil cada día lo que es el arrendamiento o para así vernos lucir en pistas de competencia. La magia de la Navidad en la ciudad de Cebre de Colombia. Cabañas Camino al Cielo en Fúquene, Cundinamarca. Reserva ya tus mejores vacaciones. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Más carne, más joven y de mayor calidad con Blonde Aquitán de Criadero Vista Hermosa. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por sólo 40 mil pesos masiva reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Hablar de los caballos no es fácil. En Colombia es compleja la situación. Cada día hay más genética, cada día hay más exigencias, cada día el perfil está más alto y resulta que se viene para Estados Unidos y aquí sí que está bien alto el perfil. Uno cree que el caballo criollo colombiano en los Estados Unidos es una mascota más y resulta que no. Que aquí sí es una industria, una industria bien empujante, una industria bien grandota, que hace que se genere mucho empleo y mucha dinámica económica alrededor del caballo criollo colombiano. El caballo de Paso Fino es un caballo que se desplaza en movimientos laterales por su naturalidad. Es un caballo natural en sus movimientos. Es un caballo demasiado dócil, inteligente y muy noble. Y muy fácil de cabalgar, como lo dice mucho la gente, muy fácil de disfrutarlo. Con unas características especiales, digámoslo así, por su forma de sus movimientos. Inclusive, muchos médicos lo recomiendan para que la gente lo disfrute. Personas con problemas de columna, personas con problemas de salud, lo pueden disfrutar por su suavidad. Esto lo hace especial, esto lo hace que el caballo sea apreciado. Y debido a esas cualidades naturales, es que se ha abierto puertas internacionalmente en los últimos años. Es un caballo que ya se conoce en Europa, en Alemania, en Canadá, en países que jamás creeríamos que lo iban a apreciar. Y caballos que tienen, y países que tienen caballos de otras razas muy famosas, caballos países que tienen su propia raza, digámoslo así, como es el caso de Texas. Texas tiene su propia raza, que es el Cuarto Emilla, y para ellos el Cuarto Emilla es algo como propio, como algo muy de ellos, que lo aman y lo tienen con mucho respeto, y sin embargo, adoran el caballo de paso fino, porque es un caballo especial, digámoslo así. El caballo de paso fino es de varias disciplinas, tiene varias disciplinas, por ejemplo, el caballo se puede utilizar para treo, para disfrutar en la finca, para disfrutar en deportes suaves, en deportes personales, el caballo es para competencia también. cuando un caballo no tiene las cualidades realmente de competencia, pero sí tiene cualidades para que la gente en casa, en finca los disfrute, o para enseñarles a montar a los niños, o a personas nuevas, por eso es que lo hace tan versátil, por eso es que lo hace tan popular, porque el que no tiene la calidad de competencia, tiene la calidad para el propietario disfrutarlo en la finca, para los niños disfrutarlos en la finca, para dar clases de quitación en él, es un caballo que lo pueden ocupar en varias disciplinas, y no es como la gente cree, que solamente es para los ricos, no, hay caballos de diferentes precios, y precios cómodos, y la comodidad más interesante, es la nobleza que el caballo realmente tiene, y la suavidad que realmente tiene el caballo. Los caballos de paso, cuando nacen, cuando nacen, se les ve la naturalidad, en sus andares, se les ven sus buenas expresiones, desde que nacen, muchas veces, depende de los dueños, o del criador, se puede destretar el potro, desde los cuatro a los seis meses de edad, y se comienza a darles un manejo especial, un manejo para que crezcan, y se desarrollen con mansedumbre, una alimentación especial también, son fáciles de alimentar, son fáciles de, el desarrollo que hay en el potro es fácil, y se lleva hasta una edad de 24, 26 meses, algunos entrenadores esperan a los 30 meses, para que los joints, las coyunturas, las piernas, las manos, las patas estén fuertes, para así comenzar el entrenamiento, de una forma suave, los primeros días, las primeras semanas, suave es el entrenamiento, para que el valle fortaleciendo, el procedimiento es, que uno le ve, al potro, recién empezado, las facilidades, le ve uno la inteligencia, y lo rápido, en que ellos, aprenden, a cada comando que uno les dé, ellos aprenden, y enriquecerle, enriquecerle, enriquecerle esa parte, ya en el mundo, del proceso, del arrendamiento, es fácil, es fácil, muchas veces, podemos ver, inclusive dueños, propietarios, o gente que tenga, un poco de, de experiencia, al montar, poder disfrutar, un potro, a los 30, 35 meses, en lazos cortos, 4, 5 minutos, ya, poder sentir el caballo, en tan poco tiempo, de silla, en tan pocos meses, de silla, poder disfrutarlos, por lo mismo, porque el caballo, es muy noble, y fácilmente, puede cualquiera, a temprana edad, disfrutarlos, a comparación, a otras razas, que se llevan, un poco más de tiempo, como hablando, de la raza, de los caballos españoles, que es una, una doma, y un tema, un poco más especial, y por ser un caballo, de otro tamaño, un poco más pesado, pues es un poco más lento, lo que es el entrenamiento, y es un poco más largo, ver un proceso, en ese tipo de caballos, pero en el paso fino, por ser versátil, por tener la, la habilidad genética, entonces se nos hace, a nosotros más fácil, educarlo, digamos así, llevarlo, llevarlo a etapas, de arrendamiento, más fáciles, y, porque se compone, el caballo de paso fino, se compone, en, 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 en tres dimensiones, de, de lo que se llama, él tiene, tres cuartos, de sangre fría, y uno de sangre caliente, que es lo que lo hace, a nivelar, y lo que lo hace a él, entender los comandos, de una forma, educativa, una forma más fácil, a comparación, a los caballos árabes, que son caballos, de raza caliente, que, un poco más geniudos, un poco más temperamentales, porque la sangre es caliente, cualquier movimiento, los puede acelerar, los puede, salir de, los puede sacar de casillas, digámoslo de esa forma, porque, es de sangre caliente, el caballo de paso fino, es tres cuartos, de sangre fría, un cuarto, de sangre caliente, que es lo que lo hace, a nivelar, y tener un poco más, de sentido, digámoslo así, a la hora, de, de, de manejarlo, a la hora, de arrendarlo, a la hora, de educarlo. Laboratorios MB, medicamentos veterinarios, producto seguro, eficacia, en la salud animal, 15 años de respaldo, cantinas para leche, de plus agro, económicas, higiénicas y durables, su empresa de confianza. Tractores Cache, tractores desarrollados, para ofrecer siempre, el mejor equilibrio, entre potencia, versatilidad, seguridad y tecnología, con el respaldo y garantía, de Inecol. Haga rendir su presupuesto, de publicidad, el próximo año, y obtenga los mejores resultados. Televisión Nacional Abierta, Señal de Cable, Satélite, Internet, Canal RCN, Nuestra Tele, RCN HD, y todo el ecosistema de redes sociales, del mundo del campo. Poca inversión, para grandes resultados. El mundo del campo, 20 años, su mejor respaldo. Fruto del trabajo, del trabajo juicioso, del trabajo responsable, del trabajo legal. Este muchacho que empezó siendo establero en Colombia, y que llegó a Estados Unidos, también siendo establero, después de haber sido un gran personaje en nuestro país, pues hizo todo el curso completo. Curso completo, hasta llegar al punto, en que ya tiene su propio rancho, generando empleo, y lo más importante, generando genética, de gran importancia, para la caballada nacional. caballada nacional, que puede estar en Colombia, o en cualquier parte de este planeta, porque de aquí sale semen, para muchos lugares, donde el caballo criollo colombiano, tiene una excelente acogida. El caballo de paso fino, es un caballo muy popular, en Estados Unidos, porque hay tres modalidades de competencia. Está la modalidad de caballos de placer, así es, se llama placer, la modalidad, la competencia. El caballo de placer, es un caballo, que también, es natural en sus andares, como los de paso fino, los mismos del paso fino. Lo que pasa, es que no reúne, las condiciones, del caballo, paso fino clásico, que es un poco más reunido, y más ejecutado. El caballo de placer, en competencia, tiene que, ser muy sereno, tiene que, caminar, serenamente, a la misma vez, desplazarse, a una velocidad, de paso largo, sin perder el paso, y también caminar al corto, cuando el juez se lo exige. El caballo de performance, el caballo de performance, son las mismas condiciones, del caballo de placer, pero con un poco más de ejecución, las manos más levantadas, pero yendo también, en el andar, del paso fino. También en competencia, tienen que caminar, tienen que relajarse, en competencia, para poder caminar, y a la misma vez, desplazarse, en a una velocidad, que lo requiere, el juez, sin perder el andar, y caminar al corto, sin perder el andar, y sin alterar, los movimientos, cuando están en competencia, o cuando están en la finca, en su preparación. Y el caballo de paso fino, clásico, es el caballo, que camina, más corto, ejecuta, ejecuta sus andares, en sus movimientos, expresa, sus andares, en sus movimientos, cortos, y sin alterar, los movimientos, que se escuche, claramente, el taca, 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 esas son las tres modalidades, del caballo de paso fino, y por eso es, que al americano, le encanta, lo que es, el andar, y lo que se siente, montarse en un caballo, bueno de placer, en un caballo, bueno de performance, o en un caballo, bueno de paso fino, clásico. El avance, de Golden Ranch, lo que hemos logrado, en tan poquito tiempo, digámoslo así, en tan pocos años, es, toda esa información almacenada, que teníamos, la pusimos a prueba, con muy excelentes resultados, y a la misma vez, contamos, con dos reproductores, e importantísimos, dos reproductores, con líneas sanguíneas, top, en el, en el hoy por hoy, del mundo del paso fino, y con dos líneas diferentes, unas a las otras, el caballo maraquero segundo, tiene unas líneas, de respaldo, muy importantes, porque estamos hablando, de, que viene de la descendencia, de la yegua maraquita, que la yegua maraquita, fue la, la yegua, de los años 90, entrando los 2000, fue la yegua, intumbable, por varias mundiales, y de eso, y de eso hablamos, del caballo maraquero vitral, caballo maraquero vitral, corrió, con muy poca suerte, porque murió a muy temprana edad, de cuatro años, pero dejó, en sus hijos, una descendencia, una descendencia, rica, 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 en sus líneas sanguíneas, y de transmisión, y el caballo, por ambos lados, tiene, una, una genética espectacular, y, no todos los caballos, tienen ese don, de transmisión, afortunadamente, maraquero segundo, tiene ese don, de transmisión, y lo mismo, nos, nos pasa, con el caballo, Messi, de la Virginia, un caballo, con una genética, totalmente diferente, a la de, a la de, maraquero segundo, pero también, con una genética, muy, muy excelente, es un hijo, de dulce sueño, en la incógnita, de la Virginia, una hija, que viene, por el caballo, Tormento, Tormento de la Virginia, es uno de los caballos, más claros, en el andar del paso fino, es uno de los caballos, campeón mundial, varias veces, es uno de los caballos, top, que, marcaba muy bien, excelente, si no, si no, sin exagerar, decir que era, el caballo, perfecto en su andar, por la claridad, en sus movimientos, y, nos deja, de, de esencia, lo que es, el caballo, Messi de la Virginia, que, estamos adquiriendo, unas crías, ya probadas en la silla, de muy buenas cualidades, y de muy buenos comportamientos, y de un futuro, de un futuro, excelente, entonces, estamos ahora, mezclando, lo que es, lo que es, las hijas de maraquero, con las hijas de Messi, echándole, mezclando, esas dos líneas, excelentes, y con unos resultados, bien, bien importantes, y eso nos tiene, fascinados, y, y también, nos rectifica, de que, de que vamos, por muy buen camino, y los mismos caballos, diciéndonos, crean, crean en nuestra raza, crean en lo que tenemos, quien mira el regalo, que les doy cada día, y, y eso es lo que, lo llena a uno, de satisfacción, y, y de conocimiento, porque esto se aprende, todos los días se aprende, y cuando uno ve en desarrollo, la vida le da ese regalo, de ver, ver el desarrollo a un potro, desde que nace, hasta los 10 meses, hasta los 15 meses, hasta los 20, hasta los 24, hasta los 25, 24, 25 meses, que se le pone la silla, y uno se acuerda, de pronto, de gestos, movimientos, reflejos, que ese potro, esa potranca mostraba, desde que nació, hombre, es, es uno enriquecerse, de conocimiento. Música 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 Tropical Seas y su línea de bioilicitores, fertilizantes orgánicos minerales, enriquecidos con algas marinas, Tropical Seas, su aliado en el campo. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos, Toyocar, de todo para su Toyota. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia, de Tractor Escubota, el tractor japonés, que ama la tierra. Contáctenos. Ganadero, desde el 30 de octubre, y hasta el 13 de diciembre, llevaremos a cabo, el segundo ciclo de vacunación, contra la fiebre aftosa, y brucelosis bovina, 2023. Recuerde, que estaremos llamándolo, desde el número, 601-919-4900, para agendar digitalmente su cita de vacunación. La ganadería colombiana se transforma. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de Gano, fondo nacional del ganado. La idea de pensar en un criadero, de pensar en criar caballos, en Estados Unidos, surgió de que se investiga, que había muchas fincas con caballos, hay muchas fincas con deseos de criar caballos, pero la mayoría de esas fincas, compran los caballos ya nacidos, criados, compran el embrión, compran la barriga, pero muy pocos, como criaderos, criaderos, hay muy pocos, y entonces, debido a esa escasez, de criaderos en Estados Unidos, se tomó la decisión, de inclinarnos, también, por esa rama, inclinarnos por ese capítulo, porque iba a ser algo interesante, debido a la escasez. Esto nos lleva a pensar en algo más gigante, en algo más grande, porque en ciertas ocasiones, veía yo entrenadores famosos, entrenadores con caballos espectaculares, caballos campeones, pero jamás con la experiencia de criar, jamás con la experiencia de castar, y también, veía yo mucha escasez, en lo que era el comercio de los animales, de los caballos, mucha gente profesional en algo, pero en el comercio, no tenían la experiencia, y siempre tenían que ir a una tercera persona, a una segunda persona, para poder comercializar su producto, me puse a pensar en eso, me puse a ver todas esas observaciones, y me di cuenta que tenía que experimentar, que tenía que aprender, del comercio, y de la crianza, porque el mercado así me lo iba a exigir en un momento, y yo creo que se adquirió bastante información, y hoy por hoy, pues, vivimos en un criadero, bien interesante, con resultados muy buenos, y con ventas muy buenas también, y yo creo que son fases que uno tiene que saberlas llevar, porque en aquel momento me di cuenta, que de solamente montar, de solamente arrendar caballos, era muy poco, que tenía que ampliarme un poco más, para así tener un poco más de resultados, en lo que yo iba a hacer, en lo que yo realmente me dedico, me dedicaba, y la verdad que son bendiciones, todo esto lo que sucede, porque se aprende demasiado, se aprende demasiado, y una decisión te lleva a la otra, siempre, una decisión te lleva a la otra, o te exige, cuando tú estás pensando en grande, el primer paso, te exige el segundo, y te exige el tercero, lo importante, es enriquecerse de información, y poner la prueba, bueno amigos, televidente, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también por favor, se suscriben en nuestro canal de YouTube, no hay disculpa, para ver todos estos modelos exitosos, bonitos, que nos encontramos nosotros, en el maravilloso mundo del campo, más carne en pastoreo, con sale supín, al 6%, la mejor sal, repuestos para maquinaria agrícola, Case IH, Imecol, representante exclusivo, para Colombia, proporciona vitaminas, y minerales a su ganado, con Modigol, el más completo multivitamínico, con minerales, y aminoácidos, para sus animales, un producto de laboratorios, SFC. Línea de implementos, para enificación, y enolaje, y de agro, mecanización, en nuestros campos. Buenos días, mi nombre es Felipe Nivia, hace 5 años, inicié en el mundo de los caballos, inicialmente inicié, en el mundo de los cuartos de milla, aquí en Houston, Texas, pero siempre había tenido, esa pasión, por los caballos, criollos colombianos, después de un año, de tener caballos, cuarto de milla, hice mis investigaciones, y pude, encontrar, el criadero, que ven atrás mío, Golden Ranch, un criadero, en el cual, pude encontrar, toda la asesoría, toda la experiencia, para que me, pudieran encaminar, muchísimo mejor, en el mundo, del caballo, de criollo colombiano. En ese tiempo, no tenía la experiencia suficiente, para poder, iniciar, un criadero, o poder saber, cómo se manejaba, el tema de criar, y poder, realizar embriones, o obtener animales, pero pues, gracias, a mis investigaciones, y poder dar, con las personas adecuadas, como les comenté, hace un momento, encontré Golden Ranch, en el cual, pude ser guiado, de la mejor manera, en el cual, pude iniciar, con unos, unos excelentes ejemplares, y excelentes yeguas de cría, con el tiempo, pude experimentar, y pude ver, que toda la asesoría, que durante estos cuatro años, he recibido, por parte de Joaquín, y Golden Ranch, ha sido una asesoría, muy buena, porque hemos podido castar, hemos podido, criar animales, de muy buena calidad, y para mí, una persona, que hace cinco años, no tenía idea, de cómo, entrar al mundo, de los caballos, de cómo, saber más, de pues, esta pasión, que siempre la he tenido, el poder encontrar, unas personas, que me guiaran, de la manera correcta, porque, pues, obviamente, ha sido una inversión, una inversión, de muchísimo, esfuerzo, y también, de dinero, y pues, obviamente, siempre se va a requerir, una guía, para este tipo, de cosas, en la finca, se tienen, dos reproductores, muy importantes, uno, es, Messi de la Virginia, es un hijo, de dulce sueño, con mamá, tormento, y tenemos, por otro lado, a Maraquero Segundo, es hijo de Maraquero de Vitral, con una hija, del clásico, estos dos reproductores, nos ha podido dar, unos, y potrancas, y potros, de muy buena calidad, en este momento, tenemos un potro, muy importante, y muy representativo, para el caballo Maraquero, su nombre es auténtico, de Golden Ranch, es un potro, que ha podido competir, en diferentes, pistas del país, y ha podido, obtener, muy buenos resultados, en este momento, es el primer, potro, que exportamos, que viaja, para Colombia, a representar, obviamente, el criadero, es un potro, que tenemos, unas expectativas, muy, muy grandes, porque sabemos, la calidad, sabemos que, su respaldo genético, es increíble, es un respaldo genético, que, no, hay muchos, en este momento, tenemos muchas, expectativas, con este potro, en su proceso, y sé que van a venir, muchas alegrías, y muchos, triunfos, por celebrar, para las personas, que están interesadas, en entrar, en el mundo, de los caballos, en el mundo equino, especialmente, en el caballo, criollo colombiano, los invito, a que hagan, sus investigaciones, y puedan, entrar, en el mundo equino, con personas, de confianza, con personas, que los, asesoren, de manera, correcta, en este mundo, como lo hice yo, hace cuatro años, exactamente, con Joaquín Suárez, y Golden Ranch, en este momento, tenemos un proyecto, a corto plazo, y es poder extender, el criadero, a Colombia, en el cual, tenemos el proyecto, de poder llevar, nuestra genética, para que toda la caballada, pueda disfrutar de ella, pueda castar de ella, y poder mostrar, el producto, que hemos castado, por todo este tiempo, y que puedan, poder, aprovechar, todas estas líneas, las cuales, les van a poder ayudar, a refrescar, todas esas líneas, en sus criaderos, de verdad, que, estamos muy emocionados, por lo que viene, y esperamos poder, contar con el apoyo, de todos los caballistas, de Colombia, muchísimas gracias. Caballoneador Taipa, Soto, soluciones agroindustriales, problemas de noche, mosca, y garrapata, en sus ganados, Decto Plus Onyx, Doramectina, el 3.5%, control de noche, por 90 días, un producto, Biostar Pharmaceutical, pequeños equipos, con corazón grande, mini excavadoras, y mini volquetas, mayor productividad, en sus fincas, porque costoso, es no tenerlas, con el respaldo, de Viva Tech, conserve la calidad, de la leche, con tanques, de enfriamiento, de Maxitanques, Maxitanques, industria nacional, de nivel mundial, Shindaigua, los especialistas, en guadañadoras durables, resistentes, y potentes, B451, potencia al mejor precio, B45, rudeza y durabilidad, incomparables, apoyamos y contribuimos, al mejoramiento del trabajo, en el campo y la ciudad, compra la guadañadora, de tus sueños, Shindaigua, orgullosamente, japonés, el caballo, creo yo colombiano, está en el ADN, de todos nosotros, despertar ese sentimiento, en el público latino, en el consumidor latino, y también, en el consumidor americano, es un gran logro, despertar esa camparita, que le dice, señor adquiera su caballo, pero el problema es, y donde lo consigo, donde lo mantengo, donde lo tengo, quien me lo amansa, quien me lo adiestra, quien me lo saca, pista, quien hace todo ese tema, pues resulta, que ese es otro filón, de trabajo aquí, en los Estados Unidos, y este personaje, que les digo, se salió de la casa, muy joven, a trabajar con caballos, hizo todo el curso completo, se vino para Estados Unidos, a volver a empezar, desde este ablero, hasta que llegó a ser, el CEO, de esta compañía, que así se le dice, aquí en Estados Unidos, el gerente, el propietario, de una empresa, que la hace, manejo zootécnico, de la industria, del caballo crío colombiano, manejo zootécnico, porque hay que garantizarle, todo, sanidad, manejo, alimentación, adiestramiento, competencias, los shows, la comercialización, de semen, de embriones, de potros, las exportaciones, las importaciones, el manejo, de montadores, de estableros, bueno, una cantidad de aspectos, que si uno, no tiene el tiempo, que si uno, no tiene el conocimiento, completo, simplemente, no sale adelante, con nuestros caballos, criollos colombianos. Buenos días, nos encontramos, en el Criero BR, ubicados en Río Negro, Antioquia, Colombia, somos un equipo, de profesionales, dedicados al manejo, del caballo, criollo colombiano, en especial, el paso fino. En este momento, nos encontramos, con el ejemplar, auténtico, de Golden Ranch, un ejemplar, que nos llegó hace poco, proveniente, de Houston, Texas, dirigido, por el señor, Joaquín Suárez, quienes nos contactaron, en el pasado, Spectrum Internacional, en Ocala, para que nosotros, continuáramos, con el manejo, del caballo, con miras, a la participación, en la próxima mundial, en Capcana, auténtico, en el momento, que Víctor, lo prueba ya, en las instalaciones, del World Equestrian Center, la verdad, desarrolla, pues desarrolló, en ese momento, una capacidad, en sus aptitudes, como caballo fino, nos dimos cuenta, de la capacidad, que tenía este ejemplar, y tomamos la decisión, de traerlo a Colombia, para prepararlo, para la próxima mundial, en Capcana, en ese momento, nos encontramos, preparando el ejemplar, para las próximas presentaciones, en Colombia, y la verdad, nos ha desarrollado, una gran capacidad, de respuesta, al trabajo, que se le ha dado, entre las instalaciones, es un caballo, un caballo muy manso, muy noble, de unos bríos, suficientes, para desarrollar, cualquier exigencia, que se le presente, en el ejercicio, Víctor, ha estado muy acomodado, al caballo, nuestro compañero, Miguel, que es quien nos hace, todo el entrenamiento, mientras no estamos, en la finca, el caballo, ha demostrado, una finura, la gente, ha estado muy interesada, por sus movimientos, por su genética, recordamos, que es un hijo, de Maraquero II, en la tortura, de Santa María, quien es a vez, su vez, es hija, de capitán de la vitrina, que es una raza, un poco más abierta, y que la gente, ha buscado, para refrescar, un poco la raza, del paso fino, en sus hembras, también reproductoras, Auténtico Azucorta, nos ha demostrado, que tiene la capacidad, para desarrollar, toda su expresión, en el andar, condiciones, que nosotros buscamos, como equipo, para vincular ejemplares, a nuestro sistema, de trabajo, esperamos, con las próximas, presentaciones, que tenemos programadas, en Colombia, realizar los ajustes, pertinentes, para desarrollar, una espectacular presentación, en la próxima, Mundial de Capcana, con Auténtico, de Golden Ranch, los profetarios, de Auténtico, nos dieron la oportunidad, de desarrollar, este ejemplar, en nuestras instalaciones, reconociendo, toda la trayectoria, que tenemos como equipo, a nivel nacional, y a nivel internacional, bajo el manejo, de Víctor Rodríguez, y liderado, por todo, y el apoyo, de todo nuestro equipo, de trabajo, que hemos obtenido, muy buenos resultados, tanto a nivel nacional, como a nivel mundial. Música 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 Ok, gracias al esfuerzo, y a la creencia, de este producto, hoy por hoy, podemos contar, con una genética, que podemos ofrecerle, a todo el mundo, a los interesados, en querer invertir, en el mundo del caballo, por la calidad, por la calidad, que ya hemos realizado, y seguimos desarrollando, y además, en un estado, maravilloso, que es Texas, donde es el único estado, donde es el único estado, de brindar ayuda, completa, al mundo de los caballos, todo lo que se, todo lo que se invierta, en los caballos, todo lo que se gasta, en los caballos, es reducible de impuestos, son ayudas, del gobierno, que, por toda la vida, han existido, y por eso, muchos inversionistas, ponen el ojo, en Texas, por ser el estado, de más ayudas, en el mundo del caballo, todo lo que comenzó, como un sueño, hoy está plasmado, y hecho realidad, y Golden Ranch, les ofrece, boarding, entrenamiento, competencias, de caballos, crías, barrigas, embriones, todo, manejado, con una empresa, seria, y debido a la seriedad, y debido al seguimiento, hoy podemos, disfrutar, y obtener estos resultados, Golden Ranch, los invita, a conocer un poco más a fondo, de nuestra experiencia, y, quitarle del, del, del esquema, o de la mente, a las personas, que creen que, si consiguen un caballo, tienen que comprar finca, tienen que comprar la finca, no, aquí, ofrecemos todo tipo de servicios, y, y a muy buen, a muy buen costo, y con muy buenos resultados, los invitamos, para que nos sigan en redes sociales, todo el desarrollo, y todo el procedimiento, que se hace en Golden Ranch, Paso Fino, y también, a personas interesadas, o inversionistas, dentro, o fuera de Estados Unidos, para que, estudien más a fondo, a lo que nos dedicamos, y, y puedan, y podamos disfrutar, de este mundo tan maravilloso. Animales más productivos, más carne, más leche, con desarrollo más R, vitaminas, minerales, y ácido oleico, el reconstituyente, de laboratorios MB, 15 años de respaldo. Equipos para construcción, dobladora de varilla, de ACG Equipos. Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia, representamos la marca Valtra, atendemos sus necesidades, con un gran servicio post venta, estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal, los esperamos. Hematofos B12, más de 19 años en el mercado internacional, de nuevo en Colombia, es el suplemento ideal, para una mejor producción de carne y leche. Hematofos B12, juntos por la productividad. Bueno amigos televidentes, entonces no olvidemos nuestra cita, mañana bien tempranito, 4 y 45 de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero, a través de los canales internacionales, RCN Nuestra Tele, y RCN HD, acá, en el mundo del campo, la cara productiva, de nuestro país.